por WhatsApp y pues agradecemos a las personas que nos están contactando con referencia de casos de inmigración. Les hemos respondido el día de hoy a varios de ellos en medida que estamos avanzando en la respuesta porque tenemos alto volumen de mensajes y les hemos pedido que nos escriban un correo electrónico, ya se les ha pasado el correo electrónico para poder pasar su pregunta o la situación que tienen a nuestro equipo profesional y especialista en inmigración. Así que sigan escribiéndonos, sigan mandándonos todas sus dudas. Tienen los dos teléfonos nuestros, 305-767-0083 y también el 786-271-0375. Ambos están habilitados con WhatsApp para personas que no están aquí en los Estados Unidos y nos están escribiendo, pues están disponibles esos dos números, los 305-767-0083 y 786-271-0375. Yo también te quiero contar que pues hay unas cosas muy importantes que tenemos que saber en el tema de programas también porque abren un programa alternativo para ancianos en el condado de Miami-Dade con guardería y también atención domiciliaria. Pues sabemos todos que muchas veces ser una persona mayor supone de grandes limitaciones, otras representan discapacidades y dificultades económicas en gran mayoría, pero esto no tiene que convertirse en una sentencia. Esto no tiene que ser un impedimento para poder seguir disfrutando de una y tener una calidad de vida. Y para esto hay una atención justamente bajo esta necesidad. En Hialeah están activando un programa de atención integral para personas mayores que se llama PACE, financiado por Medicare y también por Medicaid con las sedes en el Mount Sinai. Si usted tiene 55 años o más y vive pues en alguno de los más de 50 códigos postales del condado de Miami-Dade, para este programa usted puede entrar, puede calificar y solicitar este beneficio. Hay muchas localidades que están habilitadas, incluidas se encuentran ciudades como Paloca, así como vecindarios de Miami en Downtown, Coral Way, la Pequeña Habana, el Northwest, Coconut Grove, entre muchos otros. Lo importante es que usted busque información si está dentro de esa edad, de más de 55 años, puede aplicar para esto si tiene 55 años o más y vive dentro de estos códigos postales del condado de Miami-Dade. Es importante que usted comparte esta información también con personas que puedan beneficiarse de esto. Y las personas que dirán, bueno, pero no son ancianos los que tienen 55 años. No, no, no estamos diciendo eso, sino que a partir de esa edad, pues empieza el programa. Si usted se siente, si usted se siente, todos vamos a llegar a ese lado. A mí me faltan 15, pero bueno, todo es a su tiempo. No quiere decir que si usted, hay personas que tienen 55 años y desafortunadamente tienen una discapacidad, tienen una condición o no tienen los recursos económicos y estos programas ayudan. El tema de la salud mental es muy importante aquí y aunque ustedes no lo crean, el despejar su mente, estar en otras actividades, ver otras cosas, ver otras personas, hablar con otras personas, ayuda a drenar, a experimentar cosas nuevas que trabajan con todas estas hormonas que se descontrolan y hacen el causal de este tema químico, donde también la depresión es un tema muy importante. Así que hay que informarse, hay que participar en estos programas y qué bueno que estén dando y sacando estos programas porque presupuesto siempre hay, Giovanni. Es correcto, Wendy. Sobre todo para las personas de la tercera edad o que van para la tercera edad, qué bueno que existan este tipo de programas, de verdad que, pero lo importante es que uno pueda calificar. Claro. El detalle es que hay muchos de los programas que pueden existir, pero las personas no califican. Vamos a irnos a un comercial que tenemos ahora y... Y regresamos. Lo mejor en imprenta en Miami. Llámanos al 305-716-977-76-YBC-Printing. Te imprimimos letreros, tarjetas, flyers, todo para que tu negocio llegue a otro nivel, pero precisamente de la mano de expertos desde 1993. Te esperamos en el Doral 305-716-977-76. Hoy regresamos. Qué bueno, me encantan estos cortos mensajes de nuestros colaboradores. Vamos a continuar dándole toda esa información. Y Giovanni, yo quiero también darle las gracias a estos abogados que hemos mencionado, también a la abogada Maurín Porras, que está ayudándonos en que...